¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videito de Mundo Valencia ¡Mundo Valencia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, morita! Y ya cada vez nos falta menos para regresar a nuestro mundo, Timmy Es verdad, y pronto podremos conocer esa nave espacial que no hemos conocido ¡Sí! Y podremos volver y podemos dejar de estar de acá, ¿sabes? ¡Eso es verdad, morita! ¡Pero mira, mira, mira! ¡No me encuentras! ¿Ese era tu chiste? ¿A dónde estoy? ¿Ese era tu chiste? Morita, ¿dónde estoy? No me veo ni siquiera yo me... ¡Ese era tu chiste! Escúchame ¿Has visto la nueva moda de hacerse invisible el troleo? Sí ¡Vamos a hacerlo! Ahorita no, ahorita no No hay necesidad Ahorita no, joven Ok, está bien Ahorita no Ahora debemos ir, escúchame Debemos ir ¡Escucho! A investigar más dados de aquí ¿A investigar? Sí Efectivamente, morita, yo te acompaño, yo te protejo porque tú eres mi mejor amiga Tenemos esto por aquí, tenemos mucha basura, Timmy ¡Oh, morita! ¡No te conté algo! ¿Qué cosa? No te conté algo, algo muy importante ¿Qué cosa? Ven Ven, 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 ven Es muy importante, morita, eso no lo puede ver nadie de la galaxia Ven, mira Mira esto Mira esto, morita Pero esto es lo que agarramos en el anterior episodio Sí, pero pues yo quería mostrártelo ahorita, pensé que no tenías Ok Quería hacerlo lo importante, morita Vale, hay bloques, bloques de oro aquí y me vienes a mí a decir, ay, Dios mío Ay, yo pensé que no, no analicélo bien Oye, por cierto, me han dicho que por aquí había un cofre oculto Mira, acá está ¿Qué es eso, morita? ¿Qué hay ahí? Una super pechera Mira, hay oro también, mira, hay oro Deja de poner oro Ah, de tirar, me voy, me voy Vale, vale Ay, había una super pechera, Timmy Voy a guardar mi otra pechera aquí Y esa ya no la necesito A ver, pero ¿qué tiene esa super pechera, morita? Cuéntamelo tanto Tiene protección X Protección al fuego 2 O sea, protección X, que no me vas a poder lastimar No Protección contra proyectiles 2 Protección contra proyectiles 2 Y espinas 2 A ver, pégame ¡Holo, holo! ¡Pero que me pegas! Que te pego y me pegas ahí sin pegarme Espinas, ¿sabes? Y por lo que voy a hacer ¡Holo, holo, holo! ¡Eres una chica peligrosa, morita! ¡Por lo que votaste! ¡Por lo que votaste aquí! Que lo agarraste tú, morita Lo agarraste tú Vale, ya lo pongo yo Ahí está Ok, vamos a dejar esto Y vamos a ir a... Por más cosas que tenemos que ir hoy día ¡Sí! ¡Ay, qué! ¡Suscríbete! 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 Morita, siempre en cada capítulo investigamos cosas nuevas Exactamente, y en el anterior capítulo Para la gente que no lo sepa Encontramos esta gran espada Que también ven ahí, estamos muy chetados Madre mía, ya Cualquier cosa para nosotros no es nada, Morita Bueno, para mí, porque para ti Tú no estás chetado, solamente tengo las cosas yo Eso es cierto Pero igual, Morita, yo soy su Y eso es lo importante Ya, eso que tiene que ver Que si soy su, voy a ser Una Morita, un Morita ¿Cómo era? ¿Era Morita? Morita Ah, voy a ser un Morita De corazón, si yo me suscribo Soy muy poderoso Exacto, tienen que suscribirse chicos y tienen que dejar su like Para más episodios del mundo Galaxia, con Timmy Y con todos los de la pandilla Madre mía, compañera Así es ¿A dónde estamos yendo, Morita? No lo comprendo Pues por aquí, ¿sabes? Porque estos Estos lares ya los hemos Este, eh, encontrado Ah, es verdad Exactamente Estos lares Que siento bonito Hola, Chino Estos lares son estos lugares Dime, por favor, lee un poco más Pero Morita, yo lo entiendo Tengo dos años y yo lo entendí, Morita Imagínate cuando tenga 18 Menos lo voy a entender En el cofre solamente había piedra labrada No había nada más Ah, porque aquí ya vinimos, Morita Esa isla ya se investiga Aquí ya vinimos Eh, Morita Voy, subo Quiero que vengas, por favor Voy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh, eh Hay alguna explicación Se murió Mira, un yoke Esto lo botamos Timmy Hay monstruos aquí Timmy, por favor Timmy Bueno, voy a ir a hacer Hola, Morita, ¿cómo estás? Buenos días y buenas noches Pones Spawn Point antes de que te mueras Vale, Timmy, pero ven Ah, estoy haciendo un puente Ven acá Ven conmigo Eh, Morita Bueno, ya te puse Spawn Point ¿Por qué te van a atacar desde allá arriba? No, me he puesto Spawn Point Hola No, me he puesto Spawn Point Morita ¡No! Morita, cuidado Haz tu Spawn Point Haz tu Spawn Point Por si acaso Que no sé si te lo he hecho, Morita Para uno menos Vamos a tu casa, compañero Yo vivo la vida al máximo Nada de Spawn Point para mí Ay Madre mía, Morita Tú eres de otro universo De otra galaxia ¿Y este resto? Mira, tenemos que ir por los demás ¿Habrá cosas acá abajo? No sé si hay cosas acá abajo, ¿sabes? Uh No, no sé tu instinto No, no te lo No, no te dice Vale, vamos por ¡Timi, cuidado! Te estaba poniendo bloques ¡Vamos! ¡Timi, te vas a morir! ¡Timi, te vas a morir! ¡Morita, que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! No, no me morí, Morita Soy invencible Vale, vale, vale Te ayudo a tirarlo ¡Me pegaste a mí! Ese de ahí Ese de ahí está atorado Con el mapa No puedo No puedo tirarle ¡No puedo tirarle! ¡Se está pegado con el esto! ¡Que ya voy! ¡Que yo no estoy cayendo, Morita! No sé qué está sucediendo ¿Por qué estoy cayendo y cayendo? ¡Vamos, Timi! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero cuidado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, Timi! ¡Que viene, Timi! ¡Lo mostro! Te digo que el de acá El de acá no podemos hacer nada Porque está atorado con el Con el esto, Timi ¡Oh, sí! Mira, mira lo que yo voy a hacer Mira, atenta Atenta a esto, Morita ¡Vamos, ya va! Ah, sí puedo ¡No! No le hice nada Pero es que está atorado con esto Y ni siquiera puedo avanzar yo Porque no me deja De verdad Lo estoy viendo, Morita Lo estoy viendo ¿Pero qué hacemos? Dejémoslo Dejémoslo para ahorita, Morita No, pero ya me encerré yo O sea, tienes que destruirlo sí o sí Por favor ¡Y yo también me encerré! Espérate Dame un segundo Yo te rompo Ahí está, Morita ¿Por qué me estoy quemando? Un cofre ¿Qué? ¿Un cofre? Un caballo, agua, agua Ok ¡Horra! Y este foro no lo podemos llevar No, Morita Para pagar el fuego Sí, lo voy a picar con un pico de oro Dame un segundo No, hablo en serio Este pico Esto de acá se puede llevar No, no lo sé, Morita O necesitamos un esto de toque de seda Podríamos experimentarlo No, no Con mi pico de oro Hablo en serio Hablo en serio No hagas eso Ah, bueno Dime, ven ¿Qué pasó? Tenemos aún que destruir más Mira acá Este de aquí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A este Espera, yo me encargo Yo me... ¿Qué? 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 La tiró, la tiró, la tiró Ahí está Vamos ¿Pero a quién le estás dando? ¿De qué estás haciendo? Si el que está acá Dime, ¿a dónde le tiró la tiró? ¿De qué estás haciendo? Me caí, me caí, me caí Sin querer, Morita Me fui para abajo Pero ya estoy arriba contigo Ya está todo ¿Qué está pasando? Acá hay una... Mira, hay una palanca Y acá hay una TNT, Morita ¿Qué pasa si presiono la palanca? Te dije que no Ahí está Ah, bueno Creo que ya tenemos todo Pero yo no sé si... Yo no sé si aquí, este, ahí Hay cosas, Timmy Es verdad ¿Viste que en los otros... En los otros había como cofres abajo? Pues esa isla está muy pequeña Yo lo dudo, no sé por qué Ya, yo también lo dudo Vámonos para acá Mira ¿Qué? Sí, 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 pero tenemos que caer bien ¿Dónde? ¿Tienes agua? Sí, va Había un cofre con agua, toma Pero yo no sé si we're the drop We're the drop ¿No puedes? ¡Dale, Timmy! ¡Mira! ¡Uy, lo hice, Morita! ¡Lo logré, sí! No, lo hiciste, Timmy La mataron, Timmy Que no me quité vida Que estoy contigo, mira Hola, buenas tardes Agarra el agua entonces Ya está Y acá hay en este cofre Ay, esa madre mía Mira Podemos hacer un muñeco de nieve Un muñequito, Morita No me lo puedo creer Agarra tu agua, Timmy Agarra tu agua ya Y ya la agarré No, no, no la has agarrado Agarra tu agua ¿Qué está sucediendo? La agarro y no se agarra Ahí sale ese Gigi Vale, ya está Ahora ¡Madre mía! Escucha, Betín Y tenemos que ¿Qué tenemos que hacer, Morita? ¿Y si hacemos acá el muñeco de nieve O lo hacemos en casa? Yo creo que en casa se va a morir Pero pues Lo que tú quieras, Morita Como quieras Yo creo que en la casa ¿Tú crees que en casa? Nada Lo hacemos en casa Ven Vamos a sacar Sí, sí, sí Mejor Corre, corre, corre Vamos, Morita Vamos Pero ten cuidado Que bien Todo es el puente Todo es el puente Vamos, vamos Mira, mira, mira Dale, dale Rápido, Timmy Dale, dale, dale Morita Dale, dale Pero por qué Lo siento Eso ya estoy, Morita No sé por qué has hecho un puente así Ahí está Pues para ir al lado ¡Vamos! Yo le pego Ya está Pero acá sí tiene que haber algo ¿Esto es esmeralda, no? Sí Esmeralda Sí Acá sí tiene que haber algo por dos ¿Qué hacemos? Voy a bajar Pues yo estoy bajando A ver si en cuidado ¡Uy! ¡Bloquea diamante! Lo voy a aplicar con mi Con mi pico de oro Míralo Pero solamente uno Y Pues sí, yo creo ¡No! ¡Me caí abajo, Morita! Abajo hay más cosas Tienes que venir Creo que sí ¡Ah! ¡Un cofre, mira! ¡Lana! ¡Otro cofre! ¿Pero qué les ha dado? ¡Lala! Dejo esto por aquí ¿Qué más podemos hacer? ¿Puede funcionar toda esa lana? No sé Podemos hacer miles de cosas con lana ¡Es verdad! Podríamos hacer millones de cosas Esto es arcilla, ¿verdad? A ver, ya te confío Sí, es arcilla ¡Arcilla! Sí, es arcilla Con doble L ¿Arcilla? Sí, con doble L Arcilla Por eso, archilla Mira, quedó uno acá ¡Dimi, espérate! ¡Yo lo voto! ¡Lo voto! ¡Vamos! No, no puedo votar No puedes, Morita ¿Qué? Vamos, vamos ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con bola de 10! ¡Con bola de 10! ¡Vamos! No, no se puede Morita, pero ¿qué? ¿Qué me estás contando? No quiere Le pegué y no quiere Mira, 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 mira Tienes que pegarle bien, Morita Tienes que pegarle bien Yo también le pegué bien Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos otra vez a casa! ¡Madre mía! Vamos, yo te acompaño, Morita Yo te sigo Yo te... ¿Pero qué? ¿Qué haces? Volviendo a casa ¡Estoy volviendo a casa! ¿Ves? ¡Oh, vale! ¡Oh, ya volvimos a casa! Oye, mira Tenemos esto ¿Lo hacemos? ¿Qué? 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 ¡Oh, espera! Demanda, demanda Esta por aquí ¡Mira, mira! ¡Ven acá, Timmy! ¡Ven! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Me distraí, Morita! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡Sí! ¡Distraje! ¡Distraje, Timmy! ¡Oh, lo que es esto! Distraje Habla bien Distraje de traje ¡Madre mía! ¡Morita! ¿Tú me puedes explicar eso? Hay una explicación científica ya aceptada por la Generación Nacional de Perú ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Fue la! ¡Fue bonito! Mientras no, chicos tuvimos un nuevo amigo pero en el poco Morita, lo salvamos lo salvamos para nada lo salvamos demasiado lo salvamos para nada, Morita pero tuvo que seguir no me lo puedo creer no me lo puedo creer que somos unos tontos Morita tuvo que seguir que somos unos tontos Morita tuvo que seguir su camino, Timmy eso tenía que haber falado madre mía, madre mía mejor peor que la tumba que tenemos atrás de casa, Morita no me lo puedo creer tuvo que seguirse camino, Timmy las cosas pasan por algo ¿sabes? las cosas pasan por algo es verdad, Morita es verdad las cosas pasan por algo mira, Timmy, Timmy espérate haz vallas haz vallas como vallas, vallas, vallas vallas, vallas yo no me acuerdo como hacer vallas si, yo, 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 yo si a ver, voy a hacer vallas yo, si mira, ahí te lo estoy haciendo Morita tú no te preocupes tranquila toma toma, Morita te regalo de navidad dame ok para ti de navidad feliz cumpleaños ya ya, Timmy no hagas eso a ver voy a poner esto por aquí para aquí para que no se nos escape yo te ayudo yo te pero que vas a hacer aquí ahorita vas a ver mira, mira, mira muévete no aquí aquí no tienes bueno, no, no mucho pedirte mira si, Morita ya, por favor tres, dos uno pero que es esto mi nuevo caballo eso está raro y bonito pero está raro, Morita está raro pero bonito tiene que crecer, Timmy tiene que crecer creo que le falta un poquito de alimentación tiene que crecer Timmy está pequeño tiene que crecer espero que no solamente espero que no crezca como tu gato como tu perro como tu como tu ¿cómo se llama? como tu tortuga como tu tortuga vale, tiene que crecer y chicos ustedes díganme en los comentarios cómo quieren que se llame mi nuevo caballito que está ahí y que tenemos que aprender a montarlo y a llevarlo a nuestras aventuras así que si ustedes tienen un nombre díganlo en los comentarios y a lo mejor le vamos a poner ¿verdad, Timmy? es verdad yo tengo un nombre perfecto, Morita mírale violale con granidad me siempre acabo de pensar un nombre perfecto para ese caballo ¿qué nombre? no, no mejor no, Morita no es un nombre muy no quiero hacerte editar, Morita no, no quiero que digas cada cosa que dices es una tontería es verdad, Morita mi nombre es una tontería si les gustó si les gustó el video no se olviden suscríbanse si aún no están suscritos dejar su hermoso like y nos vemos hasta la próxima bye bye no no ¡Suscríbete al canal!